Gracias por ver el video 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Adiós! 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 ¡Eso! Con la música de viento yo me voy a emborrachear Y que traigan las tigueras que tocan a todo dan Con la música de banda se emborracha Baltazar Baltazar es buen amigo, también es enamorado Sus amigos lo respetan, las mujeres lo han amado La mujer que a él le gusta siempre la trae a su lado Andamos los ramos todos con tequila y con cerveza Uno porque trae muy gusto y otro porque trae princesa Y que toquen las tigueras hasta que nos amanezca Que le toquen una folca a caballo bailador Baltazar es buen jinete, también es cumbre de unión Para arrendar al arroz y Baltazar es el mejor Que sigue el cuaco bailando como el jinete lo manda La tigueras para seguir la parranda Y que toquen los ramos todos con tequila y con cerveza Uno porque trae muy gusto y otro porque trae princesa Y que traigan más bebida hasta que nos amanezca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!